Este pequeño reconocimiento que hacemos nosotros, como hijo ilustre de la ciudad de Caracas, bien merecido, y por supuesto salí de aquí, en una ofensiva, digámoslo así, para poder nosotros reconocer el trabajo, la obra y vida, el sacrificio, los desvelos de este extraordinario hombre que lo dio todo por la salud pública y por lo tanto por el prójimo, por el hermano, por aquel más llegado, en este caso por los pobres del mundo. Esto fue un gran honor para mi papá, lo que hicieron hoy, de nominarlo de hijo ilustre de Caracas. Él era caraqueño de verdad, a él le dieron muchísimas oportunidades de irse afuera, invitaciones para trabajar en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, y jamás tuvo ni la mínima idea de salirse de su país y de salirse de su Caracas bella. O sea que verdaderamente, para mí y para mi familia, es un gran honor que le hayan hecho este honor a mi papá. El Consejo Municipal en pleno, pues, aprobó este acuerdo de nombrar hijo ilustre de la ciudad de Caracas a Jacinto Convíc, que en realidad no es solamente hijo ilustre de la ciudad de Caracas, es un hijo ilustre de la humanidad, porque está dejando un legado importante para la ciencia, la tecnología y la innovación. En el mundo, nosotros podemos decir que reconocen a este honorable científico, médico venezolano, porque deja elementos importantes, como la vacuna de la lepra y de otras enfermedades. Dentro de los aportes que dejó el honorable médico Jacinto Convíc está la creación de una vacuna modelo para tratar la lepra. También fue reconocido por su humanismo y dedicación con los enfermos. Gracias. 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 Gracias.